¿Alguna vez has notado que tu gato parece más distante o desinteresado? Aunque solemos pensar que los gatos son independientes y a veces un poco reservados, ellos también pueden experimentar tristeza o infelicidad. Hoy vamos a explorar los 8 hábitos más comunes que indican que un gato no es feliz y lo más importante, ¿qué podemos hacer al respecto? No te lo pierdas. El primer signo claro de infelicidad en un gato es la falta de interés en el juego. Si tu gato solía ser juguetón y ahora parece desinteresado, esto puede ser una señal de que algo no anda bien. Los gatos juegan no solo por diversión, sino también para liberar energía y mantenerse mentalmente activos. Si notas que tu gato ha dejado de jugar, es hora de prestarle más atención y posiblemente consultar a un veterinario. Otro hábito que no debemos ignorar es un cambio repentino en el apetito. Si tu gato come menos o más de lo normal, podría ser una señal de estrés, ansiedad o incluso depresión. Observa si hay otros cambios en su comportamiento y considera consultar con un especialista en caso de que estos cambios persistan. El aseo es una parte esencial del día a día de un gato. Si notas que tu gato se acicala excesivamente hasta el punto de causar calvas o heridas, o si deja de hacerlo y su pelaje se ve descuidado, esto puede ser un indicador de estrés o infelicidad. Un cambio en el aseo siempre debe tomarse en serio. Un gato que de repente se muestra más agresivo o irritable puede estar experimentando algún tipo de malestar. Los gatos infelices a menudo se sienten frustrados y pueden canalizar esa frustración en forma de agresividad. Es importante observar si esta agresividad se presenta con mayor frecuencia y en qué situaciones. Aunque los gatos disfrutan de su independencia, un comportamiento excesivamente aislado puede ser un signo de infelicidad. Si tu gato pasa más tiempo escondido o evitando el contacto, esto podría indicar que se siente inseguro o desanimado. Intenta interactuar más con él y observa si hay alguna mejora. Un cambio en la vocalización de tu gato puede ser un indicador de que algo no está bien. Los gatos infelices pueden maullar más de lo normal o de manera diferente. Si notas un aumento en los maullidos o un tono inusual, podría ser su manera de decirte que algo no anda bien. Si tu gato ha comenzado a evitar la caja de arena o a hacer sus necesidades fuera de ella, esto puede ser una señal de estrés o infelicidad. Asegúrate de que la caja esté limpia y ubicada en un lugar tranquilo y observa si hay otros cambios en su comportamiento. Por último, un gato que está inusualmente letárgico o que muestra falta de energía puede estar experimentando infelicidad. Los gatos son animales activos por naturaleza y una falta de actividad puede ser un signo de que algo no anda bien. Si has notado alguno de estos hábitos en tu gato, no los ignores. Los gatos también tienen emociones y como cuidadores, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estén felices y saludables. Dedica tiempo a observar a tu gato. Juega con él y si es necesario, consulta a un veterinario para asegurarte de que está en las mejores condiciones posibles. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!